Foro, el valor del conocimiento Nos dice el parágrafo 1 La conciliación podrá ser solicitada por aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado ¿Y qué significa esto? Pues significa que hay personas que resultan siendo responsables por los tributos de otra persona Para el caso, una sociedad de personas, una sociedad limitada En la cual sus socios son responsables de los tributos que dejó de pagar la sociedad hasta el monto de su participación Caso en el cual si la sociedad de alguna manera no quiere realizar el pago, no quiere hacer la conciliación Y le parece a uno de estos deudores solidarios o de estos garantes en cualquier caso Incluso en este que estamos verificando de una sociedad de personas, una sociedad limitada Desean realizar la conciliación pues la pueden solicitar según esta norma La harán frente a la administración y el juez la autorizará con su providencia o el tribunal Caso en el cual se acogerá a los beneficios establecidos en esa conciliación ¿Quiénes no podrán acceder a la conciliación en materia tributaria de manera cambiaria? Veamos No podrán acceder a los beneficios de que trata el artículo del 55 Los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en los artículos 70 de la 1066 de 2006 El 10 de la 1175 de 2007 El 48 de la ley 1430 de 2010 Y los artículos 147, 148 y 149 de la ley 167 del año 2012 Que la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren por mora en el pago de las obligaciones contenidas en los mismos Es decir, no opera de manera alguna la conciliación para aquellas personas que no hayan cumplido con los acuerdos de pago anteriores Con las condiciones especiales para el pago anteriores Esto como una manera de no premiar a aquellos que ni siquiera han cumplido cuando se han sometido a un determinado acuerdo de pagos Sin embargo, podrán hacer los acuerdos de conciliación Si no se han incumplido los acuerdos de pago Todos aquellos socios, todos aquellos garantes, todos aquellos deudores solidarios Que puedan verse perjudicados en un momento determinado con la sentencia Sobre la conciliación, la transacción La condición especial para el pago puede ver usted todo sobre ese tema Y cada uno de los beneficios en nuestro especial de reforma tributaria Aquí en www.forum.com.co